Andru, ¿quiere decir algo? Con orgullo presentar todo el encuentro aquí en nuestra casa. Quiero darle gracias al grupo de edificios produtosos, allí muertelo a todos ustedes mismos allí. Gracias muchachos. Y quiero darle gracias a la Universidad, Atlantis University, por haberme enseñado todas las técnicas de producción que usé, que utilicé en este cortometrano. Muchísimas gracias. Y especialmente a este trabajo, gracias a los niños.